Con fotos como esta, los televidentes del canal de los barranqueños participaron por la adquisición de cometas 100% artesanales, las cuales están decoradas con logo de Enlace Televisión debido al aniversario número 24 que cumple el canal este sábado 25 de agosto. Varias personas fueron las ganadoras concursando con fotografías creativas con las que demostraron la fidelidad de los barranqueños a Enlace Televisión. Te espera que todos los televidentes asistan este fin de semana al Club Infantas, donde se tiene previsto celebrar el cumpleaños del canal al vuelo de cometas y donde además se realizarán concursos con estos pájaros de papel.